Hola, muy buenos días a los presentes. Daremos inicio a lo que es a nuestra sesión extraordinaria del Comité de Transparencia y Clasificación de Información Municipal de Gómez Farías, cuarta sesión para ser exactos, con fecha de miércoles 20 de diciembre del año 2023, siendo las 12 horas con 23 minutos. Daremos inicio, por lo que les cedo el uso de la voz a la abogada Cintia Ramí Chávez Lugo, por favor, para que proceda con el desabogado de la sesión. Con gusto, Presidenta, abogado, San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías, siendo las 12.47 del día 20 de diciembre del año 2023, se reúnen en el interior del Palacio Municipal de la calle Leandro Valle, número 5, Colonia Centro de San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías, y con fundamento lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, artículo 7 y 8 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Gómez Farías, Jalisco. Procedo a tomar lista de asistencia. Abogada Almorra Peña Gaspar, presente. Abogado Alejandro Bernal de Gildo, presente. Abogada Cintia Noni Chávez Lugo, presente. Presidenta, me permito informarle que para los efectos de coro ilegal se encuentran presentes tres de los tres integrantes de este Comité de Transparencia. Es cuanto. Gracias, Secretario. Contando con la presencia de tres integrantes del Comité de Transparencia se ha instalado en la sesión y por haber coro ilegal, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario, por favor, infórmanos de los siguientes puntos del orden del día. Sí, Presidenta, en el punto número dos del orden del día, se encuentra la lectura del orden del día y aprobación en su caso. Me voy a permitir darle lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración de cónum legal para sesionar. Punto segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación el acta número tres de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de octubre del año 2023 del Comité de Transparencia e Información Municipal de Gómez Parías, Jalisco, periodo de gobierno 2021-2024. Punto cuarto, aprobación del documento de seguridad del sujeto obligado del Honorable Ayuntamiento de Gómez Parías, Jalisco. Asimismo, inversión pública y respectivos avisos de privacidad. Y punto quinto, formar clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, pongo a su consideración la propuesta del orden del día y en caso de que exista algún comentario, por favor, háganlo saber. Ok, de no ser así, Secretario, por favor, se aumenta la votación. Gracias, Presidenta. Me voy a tomar a hacer la votación correspondiente. Abogada Amonora Peña Gaspar, Presidenta del Comité de Transparencia. A favor. Abogado Alejandro Bernabé Gildo. A favor. Abogada Sinti M. M. Chávez Lugo. A favor. Presidenta, le informo que existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día, por lo cual se aprueba por unanimidad el orden del día para esta cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del municipio de Gómez Parías, Jalisco. Y continuando con el tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta número tercera extraordinaria celebrada el día 30 de octubre del año 2023 del Comité de Transparencia y Información Municipal de Gómez Parías, Jalisco, periodo de gobierno 2021-2024, lo cual solicita la omisión de la lectura de la misma y a su vez queda sentada en el acta de la presente sesión. Continuando a hacer la votación nominal a los integrantes a favor o en contra de la lectura y en su caso aprobación del acta número tres de la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre del año 2023 del Comité de Transparencia y Información Municipal de Gómez Parías, Jalisco, por favor emitan su voto. Abogada Amora Peña Gaspar. A favor. Abogado Alejandro Bernabé Gildo. A favor. Abogada Cintia Núñez Chávez Lugo. Lugo a favor. Ratificando tres votos a favor de los tres integrantes del Comité de Transparencia sobre la lectura y en su caso aprobación del acta número tres de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de octubre del año 2023 del Comité de Transparencia y Información Municipal de Gómez Parías, Jalisco, se aprueba por unanimidad el punto tercero. Continuando con el cuarto punto, es aprobación del documento de seguridad del sujeto obligado del Honorable Ayuntamiento de Gómez Parías, Jalisco, asimismo en versión pública y respectivos avisos de privacidad. Bueno, en este punto, para desahogarlo, me permito dar a conocer antecedentes, procedimientos y fundamento del mismo. Y de acuerdo con el artículo 35 y 36 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios que a lectura menciona. Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad que contenga al menos lo siguiente. Uno, el inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento. Dos, las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales. Número 3. El análisis de riesgo. Cuatro, el análisis de brecha. Quinto, el plan de trabajo. Sexto, los mecanismos del monitoreo y revisión de las medidas de seguridad. Y séptimo, el programa general de capacitación. Artículo 36. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los siguientes eventos. Número 1. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un cambio en nivel de riesgo. Número 2. Como resultado de un proceso de mejora continua derivada del monitoreo y revisión del sistema de gestión. Número 3. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida. Y número 4. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad. De igual manera, se da cumplimiento a lo referido en los artículos 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posición de los sujetos obligados del Estado de Jalisco, en donde establece que el responsable deberá o establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para mantener las medidas de seguridad, perdón, para la protección de datos personales que permitan protegerlos contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o en su caso, acceso a tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este, bueno, le pasé un espacio coche del documento, este es el que se queda en la unidad de transparencia y el que se va a publicar en versión pública, así como los avisos de privacidad, para que se publiquen y lo tenga cada departamento con acceso a la vista de todos los ciudadanos. Decidí trabajar el documento de seguridad porque el pasado 19 de octubre del año 2023 se me notificó, como ustedes supieron, sobre una verificación mismo de datos personales y esta notificación me llegó al correo institucional de UTIM, de Ayuntamiento Gómez Farías, y fue el pasado 7 de diciembre del año 2023, en la 43ª sesión ordinaria del pleno, donde el ITIM emitió la siguiente resolución, como archivar el asunto como concluido, porque era el departamento de oficialía donde se habían publicado nóminas de datos de servidores públicos, donde no expresaban de forma escrita su consentimiento para que se publicaran sus datos. Es por ello que fundamenta y motivo la importancia de la elaboración del documento de seguridad para que este Ayuntamiento de Gómez Farías pues tenga esta protección. Les pasé la copia de los servicios de privacidad y inversión pública, también para que en su caso, al momento de garantizar la protección de datos de las personas, emitir sanciones por medio del reglamento de transparencia, que más adelante también voy a hacer una iniciativa para la modificación del mismo y los departamentos se acoplen a la reglamentaria y pues no tomen a la ligera esto de poder facilitar a cualquier persona sus datos personales. No sé si pueden comentar ustedes algo. Pues reconocer el trabajo que se está haciendo para poder cumplir con lo que establece la ley en materia de protección de datos personales efectivamente es una de las obligaciones que se tiene como sujeto obligado para efectos de que todos los servidores públicos que tenemos información con relación a datos personales de los ciudadanos que vienen a hacer algún trámite pues implica darles la certeza jurídica y la seguridad de ellos de que sus datos no van a andar por ahí a disposición de cualquier persona, sino que es importante que el ciudadano también sepa que el trabajo que se hace desde la unidad de transparencia y que encabezas para el efecto de poder garantizarle ese derecho a la protección de datos personales que este gobierno está tratando de implementar. El catálogo que se está desarrollando pues obviamente ahí te establece quiénes son los responsables del manejo de la información y efectivamente para todos los servidores públicos que vulneren de cierta manera el derecho que tienen los ciudadanos de proporcionar los datos y aparte de dar a conocer sus datos hay responsabilidad por parte de los servidores públicos. Ya establece una forma, una línea a través del cual ya podemos tener claro quiénes pueden ser los responsables al momento de no respetar lo que es la ley. Sí, en cada área se supone que hay un titular según el organigrama, tiene el documento de seguridad quisiera incluso de que se asentara en el acta que si pudiera hacer una modificación en cualquier hora así por iniciativa mía o de ustedes, al documento de seguridad se haga posteriormente algún tipo de modificación, ya sea que cambien de titular el departamento o que se le pudiera agregarle un poco más de información, si ustedes lo requieren. No sé si tengan alguna duda. No, de momento yo en lo particular estoy satisfecho con lo que se está realizando. Efectivamente cuando haya un cambio de algún titular implica también hacer las modificaciones al propio catálogo, pero igual para efecto de obviar el hecho de que se sesione para el derecho de cambiar el nombre de los titulares, dentro de los procesos de entrega-recepción pues igual pudiéramos establecer ahí la dinámica a través de la cual se pudiera hacer la modificación. Muy bien. Sí, incluso esto no quise tomar el tema como desapercibido y brindarle importancia después de la verificación. En dado caso de que por ejemplo los departamentos no cumplieran, les mencioné ahorita de que tuvieran las sanciones correspondientes porque se les tiene que dar aparte otra capacitación a todas las áreas de cómo manejar los documentos que tienen en resguardo de su área, ¿verdad? Y eso pues ya las capacitaciones se las haré llegar posteriormente con bajo oficio. Muy bien. Entonces, Presidenta, me permito hacer la votación para la aprobación del documento de seguridad. Ese se lo que es la unidad de transparencia, si no se publica en el portal web, el que se va a publicar es la versión pública y los avisos de privacidad para que se publiquen en cada área con vista al público. Igual, como menciona el licenciado Alejandro, reconocerte esta labor, muy importante estar actualizados en todo momento y qué bueno que la ciudadanía ahora tenga la certeza jurídica de que se les va a respetar y no se les va a vulnerar este derecho tan importante de la protección de sus datos. Como mencionaba, el licenciado, qué importante que tengan esa certeza de que no van por ahí este, sus datos, su opinión, su domicilio o datos así que son de prioridad y pues agradecerte este trabajo. Gracias, Presidenta. Voy a tomar la votación. Abogada Amorora Peña Gaspar, a favor. Abogado Alejandro Bernabe Gildo, a favor. Abogada Cintia Nomi Chávez Lugo, a favor. Presidenta, le informo que son tres votos a favor de los tres integrantes del Comité de Transparencia, por lo cual se aprueba por unanimidad el cuarto punto. Gracias, Secretario. Nada más preguntarle a los presentes si tienen algún otro comentario. Ninguno del cuarto. En vuestro día no existen observaciones, le solicito a la Secretaria continuar con el desahogo del día. Gracias, Presidenta. Proceda para el sexto punto, la formal clausura de la sesión y proceda, Presidenta, para clausurar la sesión. Siendo las 13 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Gomisferias Jalisco, siguiendo el día 20 de diciembre del año 2023. Y agradeciendo su presencia en esta, doy por clausurada los trabajos en esta sesión y valiendo los acuerdos que aquí se toman. Gracias. Gracias. Gracias.